Lo pido por la Virgen de Satanás. Se nos suicida la directora. No van a tener que llenar el vaso de... Bueno, entonces de ahí veamos a la misma parte. ¡Epa, epa, epa! Señor Rodríguez Calamaro. Que se quede acá, que se quede acá. Sí, se queda. No vaya a otra mesa, por favor. ¡Qué locura! ¡Opa! ¡Hala, la, la, la! ¡Qué rico! Perdón, pero... Esto hay que brindarlo. Proponé un Vindris, por supuesto. Pero no tenemos buen vino. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Agarra la botella. Oléla, aunque sea. Mirá lo que te digo. ¿Con qué vamos a brindar, Adrián? Cuéntenos. Vamos a brindar con un abuso de poder de Malbec de la zona de Maipú. ¡Qué maravilla! Mendocino El. El mejor vino argentino en el mundo es el Malbec. A mí me lo pueden decir lo que quieran. ¿Algo que ver con Adrián Barilari? Algo que ver con, sí, con mis discos, con un amigo que me insistió. Nuestro amigo, Gaby Guardia. Saludos para Gaby Guardia, que está ahí en Cruz de Piedra, Mendoza. Saludos a toda la gente que nos ve. Así que, nada chicos, disfruten. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Saludos a ti querida. Gracias, Ligiana. Hemos comido como lechones. Qué delicia. La cosa de... ¿Qué crees? Como lechones. Como lechones, comimos lechones. Comimos, claro. Ah, cierto. Impresionante. Impresionante. Salud. Salud. Salud, chicos. Salud, amigos. Vamos, ese famoso brindis que te decía hoy fuera de cámara. Sí. Que digo, vinito, que eres tan lindo que haces mal al que te tomas. Es por eso que te dejo. Vení, te lo digo en broma. Jajaja. Jajaja. Todo lo que no sucede tiene una razón. La casualidad no existe, no lo digo yo. Yo creo que ya estaba escrito como para un guión. Y perdimos tanto tiempo en la explicación. Solo quiero verte sonreír, mi amor. Tan bella y sublime como el mismo sol. Entenderme no es tan fácil, no me entiendo yo. Ni pretendo que lo intentes vos o no. Puede que en esta locura haya algo de paz. Y este corazón no duela más. Solo quiero verte sonreír así. Como aquella noche que te vi. Uh, que te vi. Uh, que te vi. Uh, que te vi. Es más larga de poesía. Un poquito. Gracias chicos. Adiós Marilay de la voz. Al maestro. Al maestro. Sí. Me llevaba a ver los programas de televisión. Andaba y cantaba carmeses. ¿Te acuerdas? Las famosas carmeses. En el barrio había un escenario y me tiraban a ver el escenario. Las carmeses. No sé, vamos a ver. Véemelo. No, no, no. Mensaje. Ah, es un mensaje. Ah. Hola Adrián. Me dijeron que vos sos de la época de Hevilmeta. Ja, ja, ja. De ahí te recuerdo, te recuerdo bien. Pero hay una anécdota tuya que me intriga. ¿Qué hacías vos en el cementerio? Eh, pero ¿qué pasó? I'm sorry, eh mamá. De todas maneras, te mando un gran abrazo y ojalá sigas teniendo mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Chao. Tuve muchos trabajos toda mi vida, desde muy joven. Estudié, me recibí en el secundario, soy técnico mecánico, reparé máquinas de escribir y calcular. Pensá que a mí la posibilidad con Rata Blanca me llega a los 29 años. Era apostar, apostar, apostar y las puertas no se abrían siempre. Así que formé una familia trabajando, siempre con esta profesión que me encanta. De hecho, me compré una máquina de escribir hace poco para jugar en época de pandemia. Y la desarmelamos, y la desarmelamos, y la desarmelamos. Manejé taxi, tuve taxi. Y cuando se terminó la profesión de máquinas de escribir y calcular, que vinieron las computadoras, las electrónicas. Se acabó la profesión. Se acabó. Algo que a mí, toda mi vida, a mí me tocó ir a Chacarita, al cementerio. Y fue tremendo. Imagínate el cambio, de repente decir, wow, ¿qué hago acá? ¡Me voy a morir! Dije. Porque yo tenía público, al público que venía con sus problemas familiares, a buscar un familiar. Yo me encargaba de buscar los familiares que habían venido acá en el 1910. Yo siempre dije que, gracias a Dios, tuve una vida muy normal y no siempre fue tocar el cielo con la mano, ¿no? Agradezco el hecho de haber formado una familia, haber tenido un trabajo y saber que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es trabajar. El trabajo dignifica. Absolutamente. Y si bien el nuestro es un trabajo como artistas y muy digno, yo también supe que es un trabajo de levantarse todos los días a las 5 de la mañana y cumplir un horario y disfrutarlo. Pero bueno, con esta historia de viajar tanto, andar por el mundo y volver y llegar a Ezeiza con la valija e irme a la oficina con la valija era como algo bizarro también. Me miró, ¿hacia dónde venís vos? La vez que estábamos de viaje íbamos por alguna parte. Íbamos por la ruta y por ahí pasábamos por el frente de un cementerio y los pibes mirás, ahí tenés a uno, ¿no? Cualquier cosa. Yo creo y siempre digo que si me hubiese tocado los 19, 18, yo no sé si estaría acá con ustedes hoy. ¿En qué estás ahora? Yo tengo cuatro bandas. El de Rata es la banda madre y yo me seguí moviendo con mi carrera solista, tengo una banda de heavy metal, tengo una banda de covers, que es Canciones Doradas y lo último que hice fue armar un cuarteto de tango. ¿Sí? Sí. Y si después querés, hacemos algo. Eh... La mayor es un tema dentro que... Vieja viola. Ahí está. Descaradura. Descaradura. ¿Has matado? ¡Qué maravilla! ¡Goyos! Vieja viola Viga rojera y vibradora de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lola que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás, abandonada y silenciosa? Vos que fuiste mi sueño de cantor. ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dicen que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va. Y la fama es puro cuento. Y andando a tomar y sin mento. No, 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 se acabó. Hoy sólo queda el recuerdo de pasadas alegrías. De pasadas alegrías. De nuestra voz y yo la mía. Hasta que me vaya yo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se hace lo que se puede y lo que no se compra. En el próximo bloque se viene más música. No te muevas de Canal 9. Mochi querida. Mochi querida.